Mira, no te permito que me hables de esa forma. Yo soy boxeador, es lo que hago y lo que soy. Tanto te cuesta entenderlo. Lo que tienes que hacer es asumir las consecuencias de tu acto. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Tú te acuerdas de la discusión que tuvimos justo antes de la pelea? Culpa de esa discusión, yo salí al ring desconcentrado, enfadado. ¿Vale? Y pasó lo que pasó. Así que tú también tienes un poco de culpa en todo esto. ¿Cómo surgieron los canis? ¿Hubo un canicero y todos le seguimos? ¿O estaba todo preparado? ¿La junta? A los de arriba no les interesa tener un pueblo oculto que piense por sí mismo. Lo mejor es embrutecernos. Ese combate era mío. Y me lo robaron. ¡Me lo robaron! ¿Cuándo se supone que va a llegar mi momento? Dime, ¿cuándo? ¿Qué te pasa? Eso es lo que estoy haciendo. Mi trabajo. Porque no me fío un carajo de ti. ¿Sabes lo que creo? Que te has escaqueado unos días para esconder a la perra esa. Te voy a joder vivo. Tengo mucho miedo. Ya lo sé. No, te saluda, dale. Yo voy a estar a tu lado. Yo voy a estar a tu lado todo el rato. ¿Te lo prometes? ¿Te lo prometes? Y no es rápido. No es como en las películas que haces y se acabó. No, no, no. Es lento. O sea, cortar en la cabeza a un tío se tarda mucho. Yo te diría que es hasta cansado. Y mientras se la vas cortando, el tío sigue vivo y es consciente de todo, en todo momento. Ninguna resistencia. Hasta que llegas al hueso. ¡Mombasa! ¿Cómo? ¡Mombasa! ¡Mufasa! ¡Mombasa! ¡Mombasa! Y yo soy el puto canis inculto y de barrio marginal que vende mierda a la gente, yo me cago en los muertos de todos los hijos de puta que nos meten esa mierda en la cabeza. Y yo me cago en mis muertos por no haber tenido los cojones de haberme hecho responsable de mi vida. Tú y yo. Solo eso. Un café. Es posible.